¿Sabes que esto parece un hotel, chica? Sí, ¿por qué? ¡Cachita! ¡Ábreme la puerta, cachita! No puedo nombrar a usted ni nada, porque así que aparece mi esposo, ¿vale? ¡Cachita! ¡Escóndete, anda! ¿Tú le voy a esconder dónde? ¿En qué parte? No sé, debajo de la cama, de tu quiera. ¡Cachita, por favor, ábreme la puerta! ¡Ya va, mi vida, ya te abro! ¡Seguro en el clóset! ¡En el clóset, vente! ¡Vente en el clóset! ¡Ábreme la puerta, chica! ¡Anda, pues, apúrate! ¡No hable! ¡Cachita, ábreme la puerta! ¡Ay! ¿Qué pasa, Vale? ¿Qué pasa? No, no, ¿qué te pasa a ti, chica? Nada. ¿Por qué estás nerviosa? ¡Yo nerviosa! No, 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 perdóname. Estás más nerviosa que un viste de a Bolívar. ¿Por qué? Yo por nada, mi vida. ¡Cámbiate para acá! ¡El retoás eres tú! No, no, cámbiate para acá. ¿Por qué tienes los ojos así como chivos comiendo tamarindo? ¿Esas ojeras ya te llegan aquí? ¿Qué es lo que sucede, cachita, contigo? ¿Es que tú acaso me traicionas? ¡Yo! ¡Tú has jugado con mi honor! ¡Yo, mi vida! ¡Con mi capacidad como hombre! ¿Aquí en esta casa? No. ¿Quién es el que puso los reales para comprar esto? Eh, tú. ¿Yo? Sí. ¿Yo, verdad? Porque yo te... Ya, espera tú, güey, tío. Espérate, tranquilo. Ese debe ser algún zancudo anófeles. ¿Qué pasa? ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué pasa, Vale? Tú eres el que te la pasa metiéndote conmigo y nombrándome. ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Cómo es la cosa? Tú, tú te la pasas nombrándome. Mira, es que yo sí es verdad que castigo, ¿oíste? Yo sí castigo. Oye, yo no sé si soñé eso o es un espanto. ¿Sería la sombra mía? ¡No, perdóname! ¡Devuélvete! Porque seguro que debe estar aquí metido en el clóset. Porque aquí me huele a hombre. ¡Sal de ahí, ridículo! ¡Sal! ¡A la mamura, a la mamura! ¡Oye, el lago! ¡Es el lago! ¿Cómo es la cosa? ¿Quién eres tú, chico? Yo soy caperucita roja. Perdóname, amigo. Con ese vestuario lo que parece es una loca de carretera. No, no, un momento. ¿Tú eres caperucita roja? Sí. ¿Y entonces? ¿Y qué haces tú aquí? ¿Estás el lago? Ah, bueno. ¿Por qué usted tiene los ojos tan grandes? Bueno, para verte mejor. ¿Y por qué tiene usted la boca tan grande? Para comerte mejor. ¿Y por qué usted tiene la oreja tan grande? Bueno, para oírte mejor. ¿Y por qué usted tiene los huecos a la cara tan grande? Para tener... Para respirar mejor. Ajá. ¿Y por qué tú tienes las canillas tan largas? Ah, para correr bastante también. ¿Tú sabes a quién te pareces tú a la novia de Popeye? Mira, caperucita roja, ¿tú sabes? ¿Estos puños de quién son? Estos puños son míos, pero pueden ser tuyos en la cara, oíste. ¿Me abandones inmediatamente al cuarto? Sí, está bien. ¡Fuera de aquí, chico! Pero, espérate... Mira, espérate, espérate, espérate. Mira, espérate, espérate, ¿quién te contrató a ti para que te metieras ahí en el clóset? Caperucita. Estaba en el bosque buscando unas fruticas y conseguí una ovita. Esta caperucita roja como que tiene unos cilindros malos. Sí. Mira, ven acá. Tú lo que pareces más bien es una bailarina. Báilame ahí sopa de caracol. La cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura. Na, 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 na. ¡Pum! Ok. Fuera de aquí. ¿Qué te viste, mi amor? ¿Tú sabes una cosa? ¿Qué este tipo? Este tipo. Este es un tipo. ¿O es una tipa? No, se caperucita. ¿Tú sabes que yo me he equivocado? No sé. Pero ahora, en lo que iba subiendo aquí, mi amor, vi a Gladys Ibarra. Y Antiono Machuca, clavándose tremendo jamón ahí en la esquina. Sí. No sé si los tipos de repente... ¿Qué es lo que te pasa aquí con Gladys Ibarra? Con el que castiga. ¿Qué es lo que castiga? ¿Cómo? ¿A quién castigas tú, chico? Ajá, que hacía ella en el clóset. Venga acá. ¿A que quién castigo yo? ¿Quieres una uva? Mira, mano. Yo quiero saber qué haces tú aquí en mi casa, Gladys Ibarra. Ah, ¿esta es tu casa? Esta es mi casa. ¿Y en el clóset? ¿Qué hace ella en el clóset? Bueno, mi amor, yo no la conozco a ella. Ahora tú me vas a explicar qué hacía ella ahí. Yo no la conozco. Yo la veo a ella a veces en televisión que la meten de vez en cuando y le pagan así. ¡Me explica qué hace ella ahí! ¿Qué pasa, chica? Se me rompió la mano. Oye, vale, pero... Dame mi foto. ¿La foto? Bueno, la dejé en la mesita de noche. Mira, es que yo no tengo ninguna foto de ella. Es mentira. Yo me quiero involucrar un problema. Me devuelves mi foto. Te espero en el clóset. Te permiso, señora. Me espera ahí. Ábreme la puerta, chicos. Bueno, sabes, entra y no sabes salir. Bueno, me... Ah, ¿tú eres el que castiga? Sí. ¿Y ahora? ¿Qué hace ella ahí? Salió por el clóset y salió por la puerta también. ¿Qué pasa, vale? Bueno, ¿qué pasa? Mira que yo el que castigo, castigo, ¿oíste? Bueno, bueno. Bueno, bueno.